¡Largaron el premio! ¡El Terrible! ¡Primer turno! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera. El número 7, Umbrette Holley, saca ventaja sobre el 8. Alfa Eléctrica más abierta, carga el 10. ¡Felicidad, Always! Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por dentro el 7. Umbrette Holley, abierta lo viene haciendo el 10. ¡Felicidad, Always! Se viene arrimando a las punteras el 14, American Pearl. Más abierta viene avanzando el 13, Bailarina Coco. Las participantes de la cuarta van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos intantes con el 10. ¡Felicidad, Always! Como puntera mantiene ventaja sobre el 14, American Pearl. Cerca lo viene haciendo el número 1, La Roca Scat. Más abierta carga el 11, Atanea. Desde el fondo lo viene haciendo el 13, Bailarina Coco. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Abierta el 11, Atanea saca ventaja sobre el 10, Felicidad, Always. Más abierta carga el 13, Bailarina Coco. En larga tropezada el 12, Friskarina. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Y continúa la lucha en la vanguardia. Por dentro lo viene haciendo el número 13, abierta carga rápidamente. Cuatro pocos metros para el disco. Sin lucha pasa a dominar el 4, Splendid, Nistel y cruzaron el disco. ¡Zambien! ¡Gonzá! ¡Gonzá!